Elian Valenzuela continúa en la celda 4, mientras sus amigos permanecen en este acampe desde hace 10 días exactamente, cuando Elian quedó detenido en la DDI de Quilmes. Vamos a hablar con algunos de ellos, sobre todo porque hubo también otras novedades que tienen que ver con lo judicial, que es el cambio de abogado, ya el doctor Cipolla no pertenece más a su equipo de defensa, lo va a hacer el doctor Merlo, quien lo asume a partir de hoy. Eso fue una primicia que trajo Karina y Avicoli acá, que nos desmentieron ese día. En ese momento lo desmentían, que no, que Cipolla, que no había manera de correrlo, de sacarlo, finalmente pasó una primicia del programa, obviamente yo sabía que esto iba a pasar entre Tires y Afloje, finalmente quedó el doctor Merlo, que es el abogado de Tamara Báez, la ex de Elian. Si hubiera logrado quizás, Kari, la escarcelación, me parece que... Es que no la iba a lograr, porque es complicada la situación. Es muy complicada. Imagínate lo que llegaron a hacer el otro día, que estaba viendo también en A24, llamaron a una ambulancia. Sí, porque él tenía fiebre. Digo, decía que estaba... Estaba un poco cansado. Pero no, decía que volaba de fiebre, que estaba delirando, que decía Cipolla. Claro, que quería... Estaban buscando cualquier estrategia para tratar de sacarlo de la carta. Para tratar de... Bueno, no, 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 no. Decir algo de negocio. Yo hablé con Cipolla, me contó toda la situación, que estaba muy mal. También fue su madre, se acercó a la DDI de Quilmes, porque de verdad sentían que volaba de fiebre, lo que decían, tenía tranchillo de fiebre. Lograron que baje la fiebre cerca de las 9 de la noche, me contó la madre. Y a partir de ahí decidieron dejarlo detenido en el lugar donde estaba. De todas maneras, creo que uno leyendo la causa, la estuve leyendo y repasando, era casi impensado que pudiera recibir la carta. Bueno, eso fue lo que nosotros decíamos desde el principio, que quizás a la madre de Legante no le decía Cipolla, no le comunicaban, porque ellas siempre tuvieron la herranza de que lo podían sacar. Es un tema político, viste que vos escuchabas hablar a ellos y todos tienen más o menos la misma línea para declarar. Dicen, no, esto es un tema político, porque Legante no quiso con ciertos políticos transar. Eso porque no vieron la causa. La causa de tener, por ejemplo, la declaración es del denunciante de la pareja. Lo dice la madre, lo dice Cipolla, lo que decían ellos. Dice, por ejemplo, vino a punta de pistola, con el DJ al lado. No nos conocía, parecía que no nos conocía, a pesar de que nos conocía, hemos estado en una relación realmente abierta. Entre sus piernas tenía una pistola, gris o negra, dice una persona. Después están los testimonios de los primos también, que se pelearon con la banda, con el grupo 420, creyendo. Dice, hubo disparos, un fierro, un martillo, apunta al grupo 420. El testigo dice, usaron pistola y escucharon a Legante decir, subí porque te mato, te quemo, te quemo. Porque ellos en un momento presentaron, Cipolla, creo que un fragmento de un video, que según la justicia, parece que estaba editado, donde decían que subieron voluntariamente. Pero ese video les terminó jugando en contra, Flor. Yo lo consultaba con gente de la justicia y me decía, ese video termina jugando más en contra porque se suma a toda la carga aprobatoria, que lo ubican en lugar y espacio, en el mismo lugar y espacio que decían los anuncios.